La mujer siempre me ha cautivado de apariencia, aunque no todas. En mis trazos y dibujos he sido capaz de apreciar cada diminuta forma y detalle y característica que otros tal vez no lo han notado. Al concentrarme atentamente durante horas y horas, al poder replicar mi papel y al finalizar con mucho orgullo de mostrarles a todos, a mis hermanos, a mis padres y a todos mis amigos y a todo el mundo. Y verles con esa cara de asombro y sorpresa y decirme, tú lo has hecho, no te puedo creer, tú lo has dibujado. Es simplemente una satisfacción, porque me costó trabajo y esfuerzo, porque no fue fácil. Tuve que borrar y volver a dibujar, y a veces me ganaba la tentación de dejarlo y no terminarlo, y dejarla a medio dibujo. Y cuando no me salía, tenía que empezar de nuevo, pero esta vez con más fuerza y ánimos, cada vez que notando en qué me equivocaba y mejorando más. Una vez me acerqué a una persona y le dije, califica mi trabajo y sea sincero conmigo. La persona miró mi dibujo de arriba a abajo y me dijo, no me gusta, está horrible. En mi interior estaba un poco asombrado y posiblemente resentido, pero no me dejé resentirme, sino me dije a mí mismo, me voy a superar. Voy a lograrlo, voy a dibujar más mejor de lo que le hice ahora. Entonces, de ese momento, ya no me acercaba en aquella persona con mi dibujo para que lo viera. Ya no le decía que lo calificara, hasta realmente sentirme que he hecho bien, que estaba satisfecho de mi dibujo. Porque cada vez que terminaba un dibujo nuevo que hacía, recordaba aquellas palabras diciéndome que está horrible. Me dije a mí mismo, está horrible, ¿y qué? Horrible, horrible, está horrible. Voy a dibujar, no porque está horrible. Voy a dibujar, porque disfruto pasar mi tiempo haciéndolo. Disfruto el proceso. Siempre que voy a dar consejo de dibujar, recuerdo a mi maestro. A mi maestro de arte, cuando mis compañeros, al ver mis dibujos, yo las mostraba en una feria, les mostraba y colgaba todos mis dibujos en una pared. Y todos se acercaban a ver mis dibujos y se asombraban. Algunos se acercaban y me criticaban. Y algunos me decían, no, eres asombroso, eres muy talentoso. Tú naciste con ese don. Tú dibujas desde niño. Tú lo hiciste. Entonces, mientras que yo me sentía en las nubes, me sentía superior a todos. Entonces, al acercarse mi profesor, dijo una palabra que desde este momento no me olvido. Dijo, cualquiera puede dibujar si solo practica constantemente.